¿Alguna vez te has detenido a pensar que, cada acción que realizas, cada palabra que dices, es como lanzar una piedra en un lago tranquilo? Las ondas que se generan viajan lejos, tocan todo a su paso, y eventualmente vuelven a ti. Lo llamamos karma, pero no es lo que muchos piensan. El karma no es venganza, ni un castigo divino que te llega por hacer algo mal. No, el karma es mucho más profundo, es el eco de tus propios actos, la consecuencia natural de lo que siembras en el mundo. Piensa por un momento en cómo, a lo largo de tu vida, has visto cómo tus acciones traen resultados. A veces parecen pequeñas coincidencias, pero otras veces son lecciones contundentes que el universo te devuelve. Pero hay algo que casi todos olvidamos, no necesitamos preocuparnos tanto por lo que recibiremos, sino más bien por lo que damos. Si lo que siembras es respeto, empatía y generosidad, tarde o temprano cosecharás lo mismo. Si siembras discordia o egoísmo, eso será lo que vuelva a ti. Así de simple. Es un ciclo que funciona de manera precisa, sin intervención mágica, sin fuerzas externas. Todo está relacionado con la energía que generamos y con la manera en que elegimos vivir. Ahora bien, probablemente ya has escuchado la frase cosechamos lo que sembramos, pero ¿cuántas veces nos detenemos realmente a pensar en lo que estamos sembrando? El ritmo de la vida nos lleva a actuar de forma casi automática, sin reflexionar en la magnitud de nuestras acciones. A menudo, nos dejamos llevar por la reacción del momento, sin pensar en cómo ese impulso afectará no sólo a nosotros, sino también a los demás. Aquí es donde entra el verdadero poder del karma, cada acción que tomamos genera una reacción, no sólo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. Y esa reacción eventualmente nos alcanzará, para bien o para mal. El karma también es una afirmación increíblemente poderosa de nuestro libre albedrío. A veces nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un ciclo, como si las circunstancias de nuestra vida estuvieran fuera de nuestro control. Pero el karma nos recuerda que siempre tenemos una opción, que somos responsables de nuestras decisiones. Es cierto que muchas veces actuamos de manera inconsciente, sin darnos cuenta de las elecciones que hacemos, pero esas decisiones siguen siendo nuestras. Cuando insultamos a alguien, estamos eligiendo ese camino, y cuando elegimos ser amables, también es una decisión. Lo fascinante es que, aunque podemos influir en las acciones de los demás, no podemos controlar cómo las personas reaccionarán ante lo que hacemos. En este punto surge una cuestión interesante, nuestras decisiones no sólo afectan a los demás, sino que también pueden desencadenar una serie de reacciones dentro de nosotros mismos. Si insultas a alguien, la reacción obvia es que esa persona se sienta herida. Pero, ¿qué pasaría si esa persona decide no reaccionar con enojo? O, si haces un cumplido a alguien, ¿qué pasa si esa persona no se deja influir por tu elogio? Todo esto refleja algo fundamental, aunque nuestras acciones son importantes, las reacciones de los demás no siempre están bajo nuestro control. Y eso está bien, porque el karma no se trata sólo de cómo los demás responden, sino de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Lo que es más sorprendente es que muchas veces actuamos como si fuéramos máquinas de respuesta automática. Nos condicionamos para reaccionar de ciertas formas a estímulos específicos, como si fuéramos programados. Este fenómeno tiene sus raíces en la psicología, como lo demostró Pavlov con su famoso experimento del perro que salivaba al escuchar una campana, anticipando comida. De la misma manera, nosotros hemos aprendido a reaccionar a ciertos estímulos en nuestra vida diaria, nos enojamos cuando alguien nos ofende, nos sentimos halagados cuando recibimos un cumplido, pero rara vez nos detenemos a pensar que también podemos elegir cómo responder. El karma nos invita a romper este ciclo de reacciones automáticas. Nos invita a volvernos más conscientes de nuestras acciones y elecciones. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar de manera inmediata, nos detuviéramos por un momento para reflexionar? ¿Qué pasaría si, antes de responder con enojo, optáramos por la calma? Este simple acto de conciencia tiene un poder transformador. Nos da la oportunidad de tomar el control de nuestras vidas y de nuestras respuestas. Tomar decisiones conscientes es la clave para utilizar el karma a nuestro favor. En cada momento, estamos frente a una elección, y aunque muchas veces actuamos sin pensarlo, siempre podemos detenernos y considerar nuestras opciones. Esta acción va a generar felicidad para mí y para los demás. ¿O traerá sufrimiento? Preguntas simples como estas pueden cambiar completamente el curso de nuestras decisiones. Aquí es donde entra en juego algo fascinante, nuestro cuerpo también tiene un papel importante en este proceso. A menudo, cuando estamos tomando una decisión, nuestro cuerpo nos envía señales, pero estamos tan desconectados que no las escuchamos. Si prestas atención a cómo te sientes físicamente al tomar una decisión, notarás que tu cuerpo te da respuestas. Cuando una decisión es correcta, te sentirás en paz, relajado. Pero si la elección no es la adecuada, sentirás malestar, incomodidad, tal vez incluso una sensación de opresión en el pecho o en el estómago. Estas señales físicas son una manera en la que el universo nos habla. Si logramos sintonizarnos con ellas, podemos hacer elecciones que estén alineadas con nuestro bienestar y con el de quienes nos rodean. Es como si tuvieras una brújula interna, siempre disponible, guiándote hacia las decisiones que te traerán paz y satisfacción. Pero, ¿cuántas veces ignoramos esa brújula? A menudo, confiamos más en nuestra mente racional que en lo que sentimos en nuestro cuerpo. Creemos que el corazón es emocional, impulsivo, y que no debemos confiar en él. Pero la realidad es que el corazón es mucho más sabio de lo que pensamos. Es intuitivo, tiene una capacidad para procesar información de manera holística, viendo el panorama completo, incluso cuando nuestra mente sólo puede enfocarse en detalles limitados. Si aprendemos a escuchar a nuestro corazón, encontraremos que las decisiones correctas llegan de manera natural, sin esfuerzo. Este es el verdadero poder del karma, la capacidad de actuar de manera espontánea y correcta en cada situación. No se trata de manipular o controlar las circunstancias a nuestro favor, sino de estar alineados con lo que es correcto en cada momento. Y cuando lo hacemos, nuestras acciones no sólo nos benefician a nosotros, sino que también nutren a los demás. Cada vez que hacemos una elección, estamos creando ondas en el lago de nuestra vida. Si actuamos con conciencia, esas ondas traerán bienestar a nuestro alrededor y, eventualmente, ese bienestar regresará a nosotros. Esto no es magia, es la ley natural de causa y efecto. Cuando nos damos cuenta de esto, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. Ya no estamos reaccionando automáticamente, sino que estamos tomando decisiones que mejoran nuestra vida y la de los demás. Tomar el control de nuestras decisiones es el primer paso para aplicar la ley del karma de manera consciente. Si nos detenemos un momento antes de actuar y reflexionamos sobre las consecuencias de nuestras elecciones, estaremos sembrando las semillas correctas para un futuro más pleno y feliz. El karma no sólo está relacionado con lo que hacemos en el presente. También está profundamente conectado con el pasado. Todas las decisiones que hemos tomado, tanto en esta vida como en vidas anteriores, si crees en la reencarnación, tienen un impacto en el momento actual. Y aquí surge una pregunta inevitable, ¿qué hacemos con el karma del pasado? ¿Estamos condenados a vivir las consecuencias de todo lo que ya hicimos o existe alguna manera de cambiar ese destino? La buena noticia es que el karma no es una sentencia inamovible. No estamos destinados a sufrir eternamente por los errores del pasado. En realidad, hay tres maneras principales de abordar el karma acumulado, y cada una de ellas nos da una oportunidad de aprender y evolucionar. La primera opción es la más común, simplemente pagar las deudas kármicas. Muchas personas lo hacen de manera inconsciente, enfrentando las dificultades de la vida como si no tuvieran otra opción. Enfrentan sufrimientos, pérdidas o dificultades sin saber que están, de alguna manera, equilibrando lo que han hecho antes. Esta es una manera de pagar las deudas del karma, y aunque puede parecer doloroso, es un proceso natural. El universo siempre busca el equilibrio. Cada acción tiene una reacción, y no queda deuda sin saldar. Este sistema cósmico es perfecto y preciso, funcionando de manera continua y justa. Sin embargo, aunque pagar estas deudas es una opción, no tiene por qué ser la única. Aquí es donde entra la segunda posibilidad, la transformación del karma. Este enfoque es más consciente y proactivo. En lugar de simplemente aceptar las consecuencias, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Cuál es el mensaje que el universo intenta comunicarme? Al hacer estas preguntas, transformamos el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, imagina que sufres una pérdida importante en tu vida, algo que te causa un dolor profundo. Podrías dejarte llevar por el sufrimiento y pensar que es una injusticia. O podrías detenerte a reflexionar sobre lo que esa experiencia te está enseñando. Tal vez te esté mostrando la importancia de apreciar más a las personas que te rodean, de valorar cada momento con ellos. Quizá te esté invitando a ser más fuerte, más resiliente. Al integrar esta enseñanza, estás tomando esa deuda kármica y convirtiéndola en una herramienta de evolución personal. No solo estás pagando lo que debes, sino que estás obteniendo algo positivo de ello. Aquí es donde entra otro concepto fundamental, el dharma, o propósito de vida. Al conectar las lecciones que el karma nos enseña con nuestro dharma, podemos transformar incluso las experiencias más difíciles en oportunidades para alinearnos con nuestro propósito. Si, por ejemplo, tu dharma es ayudar a los demás, podrías usar una experiencia de sufrimiento para empatizar más profundamente con las personas que están pasando por situaciones similares. Tal vez decides escribir un libro, dar una charla, o simplemente estar presente para aquellos que necesiten apoyo. De esta manera, no solo pagas tu karma, sino que lo conviertes en algo positivo, en una fuerza que impulsa tu crecimiento y el de los demás. La tercera manera de enfrentar el karma es, quizás, la más poderosa, trascenderlo. Trascender el karma significa ir más allá de sus limitaciones. Pero, ¿cómo es posible hacer esto si el karma parece ser una ley inquebrantable? La respuesta está en la conciencia. Cuando entramos en un estado de plena conciencia, cuando nos conectamos profundamente con el presente, el poder del karma comienza a diluirse. Es como lavar un trapo sucio en un río, cada vez que lo lavas, se vuelve más limpio. De la misma manera, cada vez que entramos en un estado de conciencia pura, estamos liberando poco a poco las manchas de nuestro karma. Este proceso de trascendencia se facilita a través de la meditación y la reflexión profunda. La meditación nos permite conectar con nuestro ser más elevado, con esa parte de nosotros que está más allá de las acciones y las reacciones. En ese estado, el karma pierde su poder sobre nosotros. No desaparece completamente, pero comenzamos a ser menos afectados por sus efectos. Ya no nos identificamos tanto con las experiencias kármicas, y en lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra realidad. Trascender el karma no significa que las acciones pasadas no tengan consecuencias. Sin embargo, cuando estamos en un estado de conciencia elevada, esas consecuencias ya no nos controlan. Nos volvemos observadores de nuestras experiencias, viendo el karma despegarse, pero sin apegarnos a él. Es como si estuviéramos por encima del ciclo, libres de sus cadenas. Y cuanto más tiempo pasamos en ese estado de conciencia, más limpio se vuelve nuestro trapo. Esto, naturalmente, nos lleva a generar menos karma negativo, ya que nuestras acciones se vuelven más conscientes, más alineadas con nuestro ser superior. El karma es un ciclo continuo de acción, recuerdo y deseo. Cada acción que tomamos genera una impresión en nuestra mente, que a su vez crea deseos que nos impulsan a actuar nuevamente. Es un círculo que puede parecer interminable. Pero, al tomar conciencia de este proceso, podemos comenzar a romper el ciclo. Podemos elegir actuar desde un lugar de plenitud y no desde el deseo o el impulso. Cuando optamos desde la conciencia, las acciones que generamos no crean más karma, sino que están alineadas con el flujo natural del universo. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria? Significa que podemos empezar a utilizar el karma de una manera mucho más efectiva, mucho más consciente. Si cada acción genera una reacción, podemos decidir conscientemente qué tipo de energía queremos enviar al mundo. Si queremos paz, actuemos con paz. Si deseamos amor, sembremos amor. Esta es la clave para utilizar el karma de una manera que nos beneficie, no sólo a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. A medida que tomamos más conciencia de nuestras acciones, comenzamos a ver el impacto que tienen, no sólo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Nos damos cuenta de que somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno, y esto nos lleva a actuar con mayor compasión y empatía. El karma no es una carga, sino una herramienta de evolución. Cuando lo entendemos y lo utilizamos a nuestro favor, podemos transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que estamos atrapados en un ciclo kármico negativo? Tal vez hayas tomado decisiones que ahora lamentas, o te enfrentas a situaciones que parecen injustas o dolorosas. Lo primero que debes recordar es que el karma no es un castigo. Es simplemente el resultado de las acciones pasadas. Y, lo más importante, puedes cambiarlo. Aunque el karma del pasado sigue existiendo, puedes influir en cómo te afecta ahora. Al tomar conciencia de tus decisiones presentes, estás sembrando nuevas semillas, nuevas posibilidades para el futuro. En lugar de luchar contra el karma, podemos abrazarlo, entenderlo y aprender de él. Cada experiencia, por más dolorosa que sea, tiene algo que enseñarnos. Y cuando tomamos esas lecciones y las integramos en nuestra vida, comenzamos a crear un ciclo positivo de karma. Nuestras acciones se vuelven más conscientes, más alineadas con nuestro propósito, y poco a poco, la vida empieza a fluir de manera más armoniosa. Así que, en lugar de temer al karma o verlo como una fuerza que nos controla, podemos verlo como una oportunidad. Una oportunidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Cada elección que hacemos es una oportunidad de generar más amor, más compasión, más paz en el mundo. Y cuando lo hacemos, el universo responde de la misma manera. Las ondas que enviamos vuelven a nosotros, trayendo consigo todo lo que hemos dado. En resumen, el karma no es un destino fijo. Es un ciclo que podemos transformar, trascender y utilizar para nuestro crecimiento. Cuanto más conscientes somos de nuestras elecciones, más capaces somos de crear una vida llena de paz, éxito y felicidad. Todo está en nuestras manos, en cada decisión que tomamos, en cada semilla que sembramos.